hola amigos bienvenidos a este tu canal editronics el día de hoy les voy a indicar cómo hacer para colocar nuestra cámara en forma horizontal y poder grabar cualquier vídeo tutorial les traeré dos opciones una un soporte para colocar la cámara y ajustarla a la distancia que nosotros quisiéramos o dos un trípode de este estilo para que usted pueda grabar los tutoriales en un escritorio y perfectamente salgan sus manos o lo que usted está haciendo el proceso manualidades proyectos de cocina etcétera el día de hoy les vengo a traer un tutorial para aquellas personas que les gusta hacer serie de tutoriales de cualquier índole hay muchas personas que preguntan o buscan en internet cómo grabar desde una parte superior el escritorio de trabajo o donde realizamos los tutoriales en este caso les voy a indicar dos formas diferentes de poderlo hacer aquí tenemos una barra que está comúnmente se la utiliza para colocar los vídeos y normalmente se la atornilla sobre la pared se la sacan y esta parte del cabezal se la puede acondicionar a cualquier forma que usted quiera llámese algún equipo electrónico un proyector o lo que usted necesite trae estas pequeñas aditamentos para poder colocar y adaptarlo al tamaño que usted necesite esta es una alternativa muy buena que yo logré encontrar para poder grabar mis tutoriales y poder grabar desde una vista diferente las cosas que yo normalmente hago otra forma es lograr utilizar un trípode que tenga las características idóneas para poderlo hacer en este caso yo tengo este trípode me pareció muy bueno tiene las siguientes características lógicamente pues viene lo normal de cualquier trípode pero como pueden detallar aquí tiene un cabezal que me permite colocar ya sea normal el trípode o sea de esta manera y tener así el cabezal gira perfectamente vamos a zafarlo todo completo mire la movilidad que éste tiene aparte pues puede moverse de esta manera colocar digamos de forma recta y el cabezal siempre estará quieto o colocarlo en la posición que usted quiera pero esto no es lo más importante de este trípode sino que permite sacarlo y colocarlo de forma horizontal así este trípode tiene en este lado lo que es un tornillo lo vamos a colocar de esta manera y aquí podemos colocarlo lo hablamos y colocamos un contrapeso para que me serviría esto me serviría para colocar en este lado la cámara y poder grabar lo que está en esta parte así que cualquiera de las dos opciones es una alternativa excelente en este caso aquí lo podemos ver de mejor manera lo podemos ajustar podemos girarlo para nosotros quisiéramos o podemos hacer una grabación que tengamos la cámara y vamos girando la lentamente es algo muy bueno este trípode realmente es algo un poquito costoso en la referencia q z sd 0 2 es la referencia con que se lo encuentra es un trípode muy bueno pero realmente es algo costoso estamos hablando de unos 80 dólares aproximadamente y no solamente se lo puede ubicar de esa manera sino que también me permite lógicamente sacarlo y colocar los lo que son las patas del trípode de una mejor manera ajustarlas o colocarlo boca abajo por ejemplo digamos que lo vamos a colocar de esta manera y poder colocar la cámara en esta posición y poder grabar lógicamente con las patas abiertas poder grabar lo que nosotros quisiéramos si queremos abrirlo más simplemente aquí tiene una pequeña guía que la podemos detallar voy a indicar acá y tenemos esta guía que yo simplemente lo muevo a ver veamos ahí ahí mire la flexibilidad con que me va a permitir poder ubicar de mejor manera las patas del trípode y de paso este trípode es un mono pie entonces podemos sacarlo utilizarlo en la cámara si queremos otro ángulo ahí lo podemos tener problemas de este lógicamente su costo pero este es una alternativa mucho más económica vale aproximadamente creo que por ahí como 27 dólares es muy económico puedes servir para ubicarlo de esta manera o colgar ahora sí les voy a indicar en este caso como yo lo ubique este lo vamos a colocar en la pared y les indicaré por ejemplo otra toma que puede ser perfectamente con el trípode aunque con cualquiera de las dos alternativas perfectamente sirve para grabar nuestro escrito miremos cómo se hace lo que acabo de hacer en este momento es tomar la medida donde yo voy a ubicar lo que es la base en este caso va a ir la base ahí y estoy colocando los respectivos chazos no sé cómo le llamarán en su país para luego ajustar de forma adecuada lo que es el soporte para colocar lo que ya el brazo y poder tener un brazo expandible para colocar la cámara de grabación y y y y y así quedaría el soporte horizontal para ubicar una cámara y poder grabar el escritorio por ejemplo en este caso aquí tengo mi canon 80 de está súper rígido miren cómo quedó completamente ajustado lo coloque de esta manera porque me permite mover hacia allá o hacia acá dependiendo de lo que yo quiera y en este caso yo necesito enfocar lo que es mi escritorio entonces quedó completamente firme soporta muy bien la otra opción era colocarlo desde el techo pero en este caso el ángulo de visión quedaba muy alto para la cámara lo cual no me servía por ejemplo vamos a prender la cámara aquí podemos observar lo que es la pequeña pantalla y digamos que yo voy a grabar algo y perfectamente puede visualizar lo que está ahí y de paso ahí podemos ver la cámara yo puedo enfocar bastante lo que yo necesite visualizar en la pantalla en la cámara vamos a prender la luz para que ustedes puedan ver en detalle miren funciona muy bien soporta excelente mire cómo quedó exactamente vamos a colocar algo que nos permita visualizar mi área de trabajo dependiendo pues lógicamente de la cámara va desde aquí vamos a ver hasta acá entonces colocamos aquí y vamos a ver hasta dónde me grabaría en la parte superior hasta ahí listo como pueden ver esa es mi área de trabajo para grabar cualquier video tutorial que yo quiera colocar desde la parte superior miren una forma fácil sencilla sin ningún peligro para grabar nuestros video tutoriales espero que este pequeño tip les haya gustado es algo muy sencillo muy fácil de poder realizar para que puedan incursionar en el mundo de los reviews o tutoriales en youtube y 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